Vamos a actualizar la información, nos vamos hasta Trinidad de Beni, donde se encuentra nuestro compañero Sergio Loza. Muy buenos días, estamos en este momento en contacto también con el gobernador de Beni, que sin duda nos va a dar detalles, información importante respecto a los trabajos que se están realizando en temas de mitigación también de incendios y también sobre la sequía que se está viviendo en el Beni. Adelante, compañero, muy buenos días. Muy buenos días, efectivamente, como bien lo comentaba, estamos en una época cristal del año, como podemos simplificarla así, porque en esta época no se recomienda hacer quemas, mientras tanto hay personas inescrupulosas, podríamos llamarlo así, que omiten esta recomendación y tienden a hacer quemas en diferentes puntos de la localidad. En el departamento del Beni la situación no es tan crítica como el departamento de Santa Cruz, debido a diferentes operativos que realiza el COE departamental del Beni, los militares también, los bomberos voluntarios, pero para más información vamos a conversar con el gobernador del departamento del Beni, él es el gobernador, ¿cómo está? Buen día, gobernador, comenta la situación actual en el departamento del Beni en cuanto a incendios. Bueno, gracias, un saludo cordial desde Trinidad. Sí, hemos estado pasando unos momentos lamentables, nos duele mucho lo que ha pasado en la sintonía, pero por suerte en el Beni, después de algunos focos de calor, algunos focos de fuego muy localizados, algo en la provincia de Aitenes, algo en la provincia de Vallivian, en la reserva de la estación biológica en el municipio de Zamora, algo también en River Alta, no ha pasado a mayores. Entre los factores podemos decir creo que principalmente uno, la providencia, la decisión de Dios, de ayudarnos dentro del río porque está todo muy, muy seco, pero también hay un factor determinante, que ha sido un proceso de aprendizaje, si se quiere, de toma de conciencia de los venianos, de los sectores productivos, empezando de los ganaderos, acá no hay agricultura, sino la ganadería, de las comunidades campesinas, indígenas, en cuanto a aprender a convivir, como estamos ya aprendiendo a convivir con las aguas y las inundaciones, yo creo que definitivamente la gente ha visto que en estas épocas es realmente un crimen, es una locura hacer cualquier tema así sea controlado, del chaco o de algo así, entonces eso se ha visto de que hay un proceso nomás de aprendizaje y de toma de conciencia de la población en su conjunto, siempre hay algunos actos que salen del control o algunas personas que por supuesto no se enmarcan en el cumplimiento de las normas, pero afortunadamente más bien en el Beni no hemos tenido que sufrir situaciones mayores. Gobernador, si pudiéramos aclarar a la población, porque hay un tema que se está politizando mucho, ¿no es verdad? El tema del decreto, el decreto que circula a las tierras reguladas, que nos ha incluido recientemente al departamento del Beni, hay muchos políticos que se agarran de esto para hacer que armar al gobierno acción, ¿no es verdad? Bueno, ahora pues todo se politiza, ¿no? Estamos en plena campaña electoral y hemos dicho el otro día desde acá desde el Beni, nosotros como venianos rechazamos y hemos demostrado con pruebas, no con charlistas, no con Facebook, no con Twitter, sino hemos demostrado que el famoso decreto es del 2001, el que autoriza la quema controlada y los desmontes en el departamento de Santa Cruz, lo firmó Hugo Banzer Suárez en febrero del 2001. Desde entonces, hasta hoy día, hasta julio del 2019, es decir, 18 años, los venianos pedimos, pedimos trámites, pedimos, pedimos que se nos incorpore en ese decreto supremo. En julio de este año, Evo Morales modificó el decreto supremo en su artículo 5, donde solamente dicen en los departamentos de Santa Cruz y Beni, o sea, nos incorporó, es la única modificación que se ha hecho al decreto supremo, incorporarlo al departamento de Beni para que podamos realizar actividades de quema controlada y desmonte donde nuestro plan de uso del suelo técnicamente nos permita, idéntico que en el departamento de Santa Cruz. Entonces, ahora que salen los políticos a decir de que es porque el decreto de Evo se incendió la chivitanía, que sepa la población cómo miente. Miren ustedes, estamos demostrando con pruebas que sepa la población cómo es que engañan a la gente y eso es lo único que ha sucedido. Nos vemos a Carlos Mesa, candidato, que dice que por culpa de Evo se incendió. Se ha ardido hoy día, se han quemado un millón de hectáreas. Ese es el reporte que se tiene. Cuando Carlos Mesa era presidente, en 2004, se quemaron tres millones de hectáreas. Y por supuesto, él era el presidente de una Bolivia raquítica económicamente, no pudo contratar un camión cisterna y esa es la gran diferencia. Y ahora se hace loco, no habla nada de lo que sucedió precisamente en esa época. Entonces, volvemos a repetir, el decreto supremo no tiene nada que ver con los incendios. Hay una jugada contra los venianos y es aquí, ahí es que hemos dicho. Y nos emplazamos a los diputados, senadores, a los parlamentarios venianos de oposición que digan que no están de acuerdo con el decreto supremo, que nos va a cambiar la vida a nosotros los venianos. Los venianos tenemos derecho a desarrollarnos. Hay políticos que plantean que Bolivia deje de depender del gas, que debemos industrializar, que debemos precisamente dejar de importar. Eso es sembrando. ¿Cómo es que quieren que sembremos? Ahora, por supuesto, nosotros los venianos hemos hecho un nuevo plan de estudio, un nuevo plan de uso del suelo, un nuevo plus tenemos los venianos. El más completo de Bolivia. Y que nos ha dado como resultado que casi la mitad, poquito menos de la mitad, el 43%, el 43% de nuestro territorio está destinado a la conservación, a la preservación de recursos naturales, de flora, de fauna, a actividades forestales. La mitad de nuestro territorio está destinado, pero la otra mitad, un poquito más, está apta para que la aprovechemos en el desarrollo agropecuario, que es lo que necesita este país. Bueno, usted que conoce un poquito de ganadería, gobernador, el tema de las quemas no es tan recomendable, lo que bien notificaba al principio de la entrevista, es tan recomendable hacer en esta época del año, ¿no es verdad? Efectivamente, es imposible que un ganadero, en sus sanos juicios, quiera que en este momento se quemen todos sus pasticales para que su ganado se muera de hambre, porque ahorita, usted quema, va a quedar ceniza, no llueve, va a brotar espina, no van a hacer pastos, entonces el ganado se va a morir de hambre. Un ganadero no hace la práctica de quemar, el chacadero no va a quemar porque no va a brotar su maíz, no va a brotar su yuca, no va a brotar su plátano, no va a nacer de nuevo. Entonces, no es una actividad normal o que vaya de la mano de la agricultura, si usted quiere. La quema controlada en algunas estaciones del año sí se han practicado por años. Nuestros abuelos así la practicaban para la renovación de pastura. Una vez llueve, una vez hay humedad en el suelo, sí se realizan las quemas controladas, porque al quemar rebrota pasto nuevo, pasto fresco, pasto tierno para el ganado. Es cuestión de la naturaleza también. Este día está pasando en otro departamento, gobernador. Sabemos que controlan en un lugar determinado el fuego y en otro lugar aparece nuevamente el fuego. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se podría decir o se podría deducir que hay manos negras por ahí? También esto se ha demostrado, hay gente que ha ido detenido, haciéndose este tipo de actividades. Aquí varios opositores deben estar rogando que se arda. También, bueno, varios. La falta de propuestas deben querer fogatas, ¿no? Entonces, definitivamente lamentamos, rechazamos, nos da realmente ese sentimiento de que se quiera utilizar un crimen con la humanidad, un crimen con la naturaleza en cuanto a estos incendios para poder buscar réditos políticos. La información vertida desde la capital venían, ¿alguna consulta que tienen desde La Paz? Bien, sí, justamente en este tema del decreto supremo 3973, ¿se encuentra en vigencia cómo se está actuando frente a este decreto? Ante este decreto que se está actuando en el departamento del Beni, tenemos diferentes socializaciones que llevan adelante los ganaderos. También, así la gobernación del Beni, ha estado de hecho la socialización correspondiente en diferentes provincias de la localidad del departamento del Beni. Y es consecutivamente que se está incentivando la producción agrícola, pero bien lo mencionaba hace un instante, nada más que no teníamos la presencia del gobernador del Beni. Todo tiene mesura, todo tiene mesura con el tema de que no podemos hacer las temas indiscriminadas en esta época del año. Todo está de acuerdo a adecuarse a la época correspondiente para hacer y producir la tierra. Bien, si podemos hablar con el gobernador sobre el tema de, en este momento, las sequías que se están generando en el sector de Baures, estamos hablando en el departamento del Beni, y que hay un informe justamente del trabajo en cuanto al proceso de prevención acerca de esta agenda. Comentarte que, latimosamente, el gobernador del Beni en este momento se ha ido. Vamos a tener la nota para el mediodía, para Medellano. Tenemos que tomar en cuenta que el presidente del Estado Internacional de Bolivia va a estar presente hoy día aquí en la capital veniana para dar inicio a los proyectos de mi barrio, vivienda, mi hogar, a cargo con el director igual de nacional de FPS. Así que yo creo que estaba muy apuradito, por eso se nos fue a agendar todo lo que tiene para hoy día. Bien, agradecemos por el tiempo, entonces, al gobernador. Estamos hablando de Alex Ferrier, que nos ha dado un informe completo acerca de este decreto supremo 3973, que plantea justamente un trabajo exhaustivo de parte del departamento de Beni a seguir desarrollando una agenda medioambiental importante. Muchas gracias por este informe. Hasta una próxima oportunidad.